Cuando las aves cantan al clarear el día Sabemos que va a amanecer Todo se ve bonito al ver los pajarillos Volar y a los niños correr Cuando sopla la brisa, brisa de verano Indicando que no va a llover Los árboles se secan, la hierba no florece Y el ganado ya no tiene que comer Cuando este pueblo alaba a Dios Suceden cosas grandes Porque la gloria de Jesucristo Yo la siento aquí Unos reciben fuerza Otros son sanados Cuando le cantan Al daño del mar Cuando la iglesia canta Suceden cosas grandes Porque la gloria de Jesucristo Se siente aquí Unos reciben fuerza Otros son sanados Cuando le cantan Cuando le cantan Aquí en hermanos Al daño del mar Ministre hermano Jairo Ministre Él está aquí hermanos El dueño de esta iglesia está aquí Y aunque han habido incomodidades Problemas Aunque ha estado molestando el sonido Pero Él sigue siendo el mismo Y Él sigue estando aquí con nosotros El dueño de esta iglesia no se ha ido de aquí Está aquí Y está ahí a tu lado Si tú le abres el corazón Él va a entrar Y te va a llenar Escúchame Escúchame Así como las aves Con su dulce canto Anuncian un nuevo amanecer También con mi alabanza Hoy quiero recordarles a todos los que estamos aquí Que Jesucristo Él viene otra vez Viene a llevarse a este pueblo El cual mucho ha sufrido Y ha soportado problemas también Hay que estar preparados jóvenes y adolescentes Y hermanos que estamos aquí Porque se está acercando Ese día en que venga nuestro Rey Cuando la iglesia canta Sucede cosa grande Porque la gloria de Jesucristo La sentimos aquí ¿Es así o no es así? Unos reciben fuerza Otros son sanados Cuando le cantan Aquí Lo puedes decir con libertad Cuando la iglesia canta Con el alma verde Sucede con libertad Sucede con libertad ¿Por qué? Porque la gloria De Jesucristo Yo la siento aquí Unos reciben fuerza Otros son sanados Cuando le cantan ¿A quién, hermano? Dame la mayor, hágame el favor Oh, Señor Vale la pena las lágrimas Por Ti Vale la pena llevar La cruz por Ti Vale la pena el sufrimiento Por Ti, Jesús ¿Lo crees o no lo crees? Vale la pena llorar Vale la pena sufrir Por Ti, Jesús Sé que al final de mi carrera Allá estás Tú, mi Jesús Con la corona de gloria Y toda lágrima la enjugará No importa lo que tenga que sufrir No importa lo que tenga que llorar Vale la pena sufrir por Ti Oh, Jesús Escucha Tú eres el mejor motivo Cántalo De mi dolor Cántalo Dime corazón De mi amor De mi sufrimiento Vale la pena por Ti, Jesús ¿Le puedo decir Tú eres el mejor motivo a Jesús? A ver Tú eres el mejor De mi corazón Oh, de mi sufrimiento De mi sufrimiento Si vale la pena por Ti, Jesús Lo puedes decir fuerte Sé que al final Sé que al final de mi carrera Allá estás Tú, Jesús Con la corona de gloria Y toda lágrima Y toda lágrima la enjugará No importa lo que tenga que sufrir No importa lo que tenga que sufrir No importa lo que tenga que llorar Vale la pena sufrir por Ti Ahí estás Tú, Jesús Con la corona de gloria Con la corona de gloria Y toda lágrima la enjugará No importa lo que tenga que sufrir No importa lo que tenga que llorar No importa lo que tenga que llorar Vale la pena sufrir por Ti Vale la pena llorar por Ti Vale la pena cantar por Ti Vale la pena aplaudir por Ti Vale la pena adorarte a Ti Oh, Jesús Oh, Jesús